¿Qué te dijeron? ¿Qué onda? ¿Sí? 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 ¿Amor? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces aquí? ¿Sí? ¡Cachista! ¡Cachista! ¡Adrián! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 ¡No salgan! ¡Corre! 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 ¡Vamos amigos! ¡Vale no manches! ¡Me encantó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Otra vez! ¡Corre Diego! ¡Corre! 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 ¡Corre Diego! ¡Corre! ¡Venga Adriat! ¡Venga Adriat! Voltea ahí, voltea ahí. ¡Vamos! Quita cintas, eh. Hasta que salga el balón. ¡Corre! ¡Corre! ¡Al rojo! ¡Sale, Leric! ¡Al rojo, Pau! No al core. ¡Al rojo, Pau! No al core. ¡Al rojo, Pau! ¡Al rojo, Pau! ¡Derek! ¡Despierta, Derek! ¡Adentro! ¡Ahí fue, Derek! ¡Curados! ¡Curados, cuartos, Pau! ¡Corre, Derek! ¡Quita cinta! ¡Entra, Derek! ¡Quita la cinta! ¡Quita la cinta! ¡Venga! ¡Derek, atrás! ¡Atrás, Derek! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ya, hijo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien jugado, hija! ¡Ya, corre! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Bien! ¡Curados, tres! ¡Curados, Cintas, Derek! ¡Síguelo, síguelo! Bájate, 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 bájate. Bájate, 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 bájate. Bájate, 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 bájate. Bájate, bájate, bájate.